Una semana llamamos a Urkullu y su gobierno a activar un mecanismo claro de participación con todos los agentes políticos, económicos y sociales implicados para decidir cómo y dónde vamos a invertir los fondos europeos para la reconstrucción. Urkullu, sin hablar con nadie, ya ha presentado al gobierno español qué proyectos quiere que se subvencionen con los fondos europeos. Con la propuesta de Urkullu, Tren de Alta Velocidad, Ibertrola y Petronor se llevarían más de la mitad de la tarde de unas inversiones europeas destinadas a llevar a cabo la transición ecológica y digital. Con estos fondos europeos nos jugamos qué modelo de país vamos a tener las próximas décadas. Tenemos que decidir entre todos y todas a qué y cómo se van a destinar estos fondos europeos de reconstrucción y no seguir aceptando que lo decidan los de siempre respondiendo a los mismos intereses de siempre. La nuestra es otra manera de hacer política. Egiteco, bestemodubat.